Pilar Fernández Uriel, que es profesora emérita y honorífica de Historia Antigua en la UNED, nos propone entrar dentro de una casa romana para conocer paso a paso su estructura y sus distintas estancias. Y lo hace junto a la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, Luz Neira, que, como ella, es experta en mundo romano. Buenos días, Luz Neira. Buenos días, Pilar. Ella es profesora acreditada catebrática de la Universidad Carlos III, es miembro del Consejo Superior de la Asociación Internacional de Estudios del Mosaico Antiguo, es premio de Arqueología de Cultura Viva, creo que es del año 2010, es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y es patrona de la Fundación de Estudios Romanos, una institución que yo tengo un enorme cariño. Luz, vamos a hablar un poquito sobre la domus romana, vamos a hablar un poco sobre lo que es la vivienda romana, pero después nos vamos a, si te parece bien, vamos a centrarnos sobre la domus, que yo creo que es la vivienda típica a lo largo de todo de la cultura romana. Entonces, hay distintos tipos de viviendas, los vamos a decir de una forma muy somera, porque la domus no era la única vivienda que tenían los romanos, era por ejemplo la vila, que son viviendas en zonas rurales y que según su uso las podíamos denominar la vila rústica, que estaba dedicada a las labores agrícolas, a las ganaderas, y también la vila urbana, que estaba dedicada al disfrute y al descanso del propietario romano. Y también estaban las ínsulas, Luz, esas las conoces tú también bastante. Las ínsulas, pero sobre todo en el contexto urbano, ¿no?, de las ciudades. Exactamente, sí, sí, que eran edificios de unas cuatro plantas, vivía la gente quizá más pobre o más necesitada, podía ser de alquiler, podía ser en propiedad, y a veces encontramos en las fuentes que estas estaban hechas de prisa, con mal material, y se provocaban incendios, se derrumbaban, y vemos muchas veces las disposiciones de los césares romanos, pues ya desde la época de Augusto, me parece, que ya hablaban de cómo tenían que estar edificadas, distanciarlas de unas de otras para que no se preocuparan incendios, etcétera. Y sobre todo la domus, la domus que es la vivienda particular. Luz las conoce muy bien porque ha visitado muchas de ellas. Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que, como tú decías, las ínsulas son menos conocidas por la arqueología, por lo que tú comentabas, de que eran, lógicamente, de materiales, lógicamente imperecederos, y en cambio, los autores antiguos sí que documentan con gran profusión, pues todo lo que sucedía en esas ínsulas, en esos apartamentos, ¿no?, que diríamos con nombre actual, pero se ve que no se cumplían esas disposiciones legales, ¿no?, porque tienen que estar repitiendo continuamente la legislación y haciendo hincapié en que se guarde la distancia de seguridad y eso es signo, claro, inequívoco, de que se incumplía permanentemente. Efectivamente. En cuanto a las domus, claro, tenemos la ventaja, tú lo sabes muy bien, Pilar, tanto la domus en el ámbito urbano como las residencias de las vilas en el campo, sean del tipo que fueran, claro, estaban ya edificadas con materiales nobles y a pesar también de que fueron objeto de los furtivos, ¿no?, porque en el momento que se abandonaban, es tremendo cómo arrancaban absolutamente todo, hasta el punto de que prácticamente son los mosaicos los únicos restos originarios que se conservan, porque todo lo demás, ¿te acuerdas? Estas cañerías realizadas con cerámica fueron en muchos casos. Sí, efectivamente, las puertas de las casas, los antes sanados que había, etc. Pero vamos a entrar en una domus romana. Yo quisiera decir antes que en un principio era una casa sencilla también en los orígenes, pero que yo creo que a partir de finales de la República Romana, principios del imperio, me estoy poniendo a finales del siglo I a.C., ya tienen influencias quizás de las casas helenísticas y entonces se van incorporando pues una serie de habitaciones, de lujo, etc., que cambian de la entrada. Pero siempre en la domus romana, la más primitiva y las posteriores, hay una cosa muy interesante y es que son de forma rectangular, por lo menos en la entrada, y luego tienen algo que es típico de una casa romana. Cuando se visita se ve, es el impluvium y el cumpluvium. ¿Qué es eso? Pues es una especie de apertura que tiene en la parte superior y en la parte de abajo como una especie de estanque también rectangular para quitar los humos, para que hubiera luz, para recibir agua de la lluvia que se pudiera aprovechar, etc. Y vamos a pasar a una casa romana que es lo primero que encontramos es la puerta y la puerta ya tiene su importancia. Hay incluso, bueno, como carteles o inscripciones o lugares que Luz conoce muy bien porque ahí estaba incluso el saludo, el mosaico. Efectivamente. El mosaico es curiosísimo, se ve muy bien en Pompeya, en los pavimentos, pero también en algunos casos en mosaicos parietales, ¿no? Con el salve y cabe canen, ¿no? El famoso cuidado con el perro que tanta influencia ha tenido hasta la actualidad, ¿no? Porque cuántas fincas, cuántos recintos todavía tienen el influjo de este saludo y este atención, peligro, cuidado con el perro, que aparece en los mosaicos, aparece incluso el propio perro. Y aparece el perro, sí. Aunque no se tuviera, porque yo creo que aunque no se tuviera perro, ya el mismo anuncio de cuidar con el perro disuadía a quienes quisieran penetrar en la casa con malas intenciones, ¿no? Incluso a los malos espíritus, es muy curioso. Efectivamente, porque es que las puertas, que le llamaban las fauques, pues tienen también su sentido religioso y no solamente hospitalario, porque tienen, nos hablan las fuentes como Plauto y Terencio, que nos dicen que las puertas se adornaban en festividades religiosas, cuentan con sus dioses protectores, como es Jano, como es Limentius, etc. Y además se ha encontrado, como decías muy bien, que quedaba muy poco de las islas porque son saqueadas, pero sí se ha encontrado llaves, se han encontrado pestillos, se han encontrado incluso los derrojos de las puertas, esos en algunas, pero desde luego a través de las excavaciones, porque si no, efectivamente, como dices tú, desaparecen. Son unos testimonios maravillosos, que nos ayudan a reconstruir lo que nos cuentan los autores antiguos, exponer imagen a las narraciones de los autores antiguos, es una maravilla. Y entramos en el atrium, el atrium es en la parte central, es un espacio abierto y en ellos, donde se reciben las salutaciones, cuando llegan algunos visitantes, etc. Pero yo diría que hay algo muy interesante cuando entramos en el atrium, tú ya sabes a lo que me refiero, es al horario. Efectivamente. El horario es como el altar familiar, está dedicado a los lares, los lares son los dioses familiares, y aparecen incluso a veces las paredes vestidas. Bueno, el horario puede ser un altar que puede estar incluso empotrado en la pared, puede estar incluso pintado. Claro, se ve muy bien en Pompeya. Y es curioso, porque la importancia del horario, claro, está estrechamente ligada a las creencias y a la devoción que los romanos sentían por sus antepasados. Eso es, efectivamente. Yo creo que en ese sentido la arquitectura, la decoración, refleja muy bien cómo era, en general, la sociedad de la época. Y después ya se pasaba al tablinio. El tablinio es una estancia a veces separada de la zona de la casa, con cortinas o con soportes de bronce, etc., que era como el lugar de visitas, pero también se ha pensado que podía ser como la zona de despacho, por decirlo de alguna manera, efectivamente, del señor de la casa. Hay una parte que a mí me gustaría subrayarlo, porque es el peristilum. Dice los autores antiguos que cuando se impuso ya la vida social, cuando se expandió la domus romana, y se aumentó incluso el número de esclavos, pues la vivienda buscó una zona más privada, y entonces se separó hasta cierto punto del resto de la casa. Y es un espacio descubierto, el peristilo, que es como un pórtico columnado con jardín, incluso puede tener una fuente central, etc., que es donde se encuentran las habitaciones familiares. Y ya vamos a entrar ya dentro del lleno de la zona de la familia y lo que encontramos son los cubículos, son los dormitorios. Y ahí sí que los mosaicos, igual que pavimentan las otras estancias que has comentado, que eran importantes en el atrio y en los corredores que bordean, que dan forma al peristilo, cuando llegamos a los cubícula, claro, nos encontramos todo tipo de temas. Hay personas que podrían pensar, bueno, aquí solo temas relativos al sueño, a los deseos, y no siempre, porque efectivamente en Pompeya sí tenemos pinturas, con temas eróticos, pero en los cubícula también se encuentran temas mitológicos y temas incluso relacionados con las artes escénicas, que eran del gusto del propietario y de su familia. Entonces, lo más interesante es que el pavimento casi nos revela dónde estaba el lecho, dónde se situaba el usuario de ese cubículo y qué es lo que estaría contemplando mientras se disponía a dormir. Yo creo que en ese sentido sí que podemos decir que las tecelas nos indican, interactúan con el visitante, nos ayudan a reconstruir lo que sería la vida en esos dormitorios. Porque yo pienso que cuando ves todas las escenas, que se representan no solamente los mosaicos, sino las pinturas de las paredes, nos dicen un poco los gustos... El perfil del propietario. Exactamente, la personalidad del propietario. Eso es interesantísimo. En ese sentido, cuando vemos un mosaico en un museo, fantástico, con todas las ventajas de la conservación, pero cuando apreciamos realmente la decoración musiva, cuando podemos hacer una visita de la domus o de la residencia de la vila, porque nos va indicando en qué lugar y en qué contexto se encontraban los temas preferidos, que no siempre son los mismos. Varían mucho de una zona a otra del imperio, de una ciudad a otra. Y en el mismo contexto demuestran los distintos perfiles de los domini. Todos tenían los mismos gustos, o las mismas inquietudes, e incluso las mismas creencias. Bien, como nos queda muy poquito, nos han quedado muchas cosas en el entintero, cuál era el triclinium, cómo era la cocina, etc. Pero eso ya lo haremos más adelante, porque son un testimonio de lo que nos pueden contar las casas romanas. Yo quisiera terminar por algo muy interesante. Tanto la profesora Dulneira como yo somos discípulas de un gran maestro a nivel internacional, como era José María Blázquez. Y no solamente le vamos a hacer un homenaje ahora, sino que además ella es la encargada de hacerle un homenaje a nivel internacional, a través de su universidad, de la Carlos III. Luz, dices en dos segundos un poco sobre el homenaje a José María Blázquez. Sí, el seminario de Mosaicos va a estar dedicado a la figura de José María Blázquez y de su contribución al estudio de la musibaria romana el lunes 24 de mayo, por la mañana, en el campus de Madrid-Puerta de Toledo. Y vamos a contar con algunos de los más, por supuesto contigo, y con algunos de los más queridos discípulos de don José María, que realmente abrió el camino a la investigación científica sobre los mosaicos romanos en España. Bien, pues nada más. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Bienvenida a Radio de la UNED y gracias por contar con ese muy minutito, es que ya sé que no te faltan, pero para estar con nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Pilar, y muchísimas gracias a Radio UNED. Gracias.